Hoy es 19 de marzo. Y sí, hoy es tu día, papá. Debería salir, como hace casi todo el mundo, y comprarte alguna camisa, algún pantalón o algún cinturón, de esos que no necesites. Pero prefiero hacerte otro regalo, y es expresarte lo mucho que te quiero y que te valoro. Ha sido para mí un gran ejemplo de autenticidad, de rebeldía y, sobre todo, de alegría. Pero realmente me encantaría que las cosas fueran diferentes, y que fueras tú quien me hicieras un regalo. El regalo sería que volvieras, aunque solo fuera por cinco minutos, y poder expresarte todo esto con un gran abrazo, de esos que doy yo. Así que mi consejo es a ti, que estás viendo este vídeo, y que tienes la posibilidad de darle un gran abrazo a tu padre, hazlo nada más puedas, porque lamentablemente llegará algún día que ya no podrás hacerlo.